¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo De verdad te la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Brindo porque sean felices No me pueden alcanzar Brindo porque sean felices